Tres estudiantes de una institución educativa de La Paz Cesar viajarán a México a exponer un proyecto innovador de ciencia, tecnología y emprendimiento. Hola, mi nombre es Kevin Daniel Márquez Leiva, tengo 12 años, estoy en el Colegio Gimnasio de La Paz y estoy en el grado octavo. Del 31 de mayo al 4 de junio voy a estar en Puebla, México, representando a mi colegio y al municipio de La Paz en un encuentro internacional de ciencia y tecnología. Representando el proyecto de evaluación y uso de microorganismos promotores de crecimiento vegetal en plantas medicinales del trópico seco colombiano. Este proyecto que comparto con tres compañeros del programa de biotecnología en Tecnoacademia Cesar del SENA consiste en la utilización de microorganismos promotores de crecimiento vegetal en plantas de orégano. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cultivo de plantas de orégano que no tengan estos microorganismos y luego vamos a hacer un cultivo de plantas de orégano que sí tengan estos microorganismos. Y lo que vamos a ver son las variables de crecimiento, lo que consiste en el número de hojas, el largo del tallo, el largo de las raíces. Y para esto vamos a coger 10 gramos de suelo a profundidad de 10 centímetros en un cultivo de limoncillo que está situado en Codazzi. Le doy gracias primeramente a Dios y a mis padres por el apoyo que me han brindado, a mi colegio y también le doy gracias a la administración La Paz Somos Todos y al doctor Martín Zuleta Mieles por el apoyo que me ha brindado para poder presentar mi proyecto en Puebla, México. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen. Pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.